Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Yo extraño el bella caos, la noche se fue reo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, el palco y llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un blend No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón A mi no me molesta ser tu chilla Tú no eres mama, y yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Y ella loca, aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Me tienes loca, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!